Entre tanto, en el corazón del valle se reporta la desaparición de un hombre oriundo de Buenaventura. El ciudadano, en compañía de su esposa, arribó a un centro comercial, aparentemente con el fin de hacer el cierre de un negocio. Según informaciones, el hombre, cuya identidad no fue revelada, se subió a un vehículo y desde allí no se volvió a saber nada de él. El crecimiento para mi negocio es el resultado de hacer las cosas bien. Empieza el año con pie derecho, renovando por internet tu matrícula mercantil. Hazlo fácil, rápido y seguro en www.camaratuluá.org. Fecha límite 31 de marzo. Es una persona que aproximadamente hace unos 15 días viene con su esposa desde Buenaventura a cerrar una especie de negocio en el centro comercial Arradura. Deja a su esposa esperando en el centro comercial, se sube a un vehículo con unas personas, se retira del sitio con unas personas del vehículo y pues hasta el momento no hemos podido establecer y esa persona no ha podido, la familia no ha podido entablar comunicación con él. Digamos que hace parte de la investigación, digamos que no hay ninguna exigencia económica como para hablar de un tema de secuestro y nada por el estilo, pero pues estamos verificando porque es un caso realmente extraño, raro y pues digamos que le estamos colaborando y prestándole toda la asesoría a la familia. Igualmente ellos ya interpusieron la denuncia ante la fiscalía, digamos para que también la fiscalía active todos los mecanismos de búsqueda de esa persona. Gracias. 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 Gracias por ver el video.